En el cuerpo de Suga hay una chica especial Con su amor por Garou, su fuerza es genial Porque siempre corre y nunca va a parar Con sus amigos al lado, siempre va a ganar Zuka, Zuka, eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres sin igual Zuka, Zuka, nos haces reír Con tus travesuras, nos haces feliz Garou es su meta, su amor verdadero Con sus abrazos y besos, lo tiene primero Ninja y valiente, siempre va a pelear Para proteger a Garou, nunca va a descansar Zuka, Zuka, eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres sin igual Zuka, Zuka, nos haces reír Con tus travesuras, nos haces feliz En el restaurante Corro siempre hay sabor Con los videos deliciosos, llenos de amor Zuka y sus amigos siempre unidos En cada aventura, siempre divertidos En cada aventura, siempre divertidos Zuka, 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 eres genial Con tu amor y tu fuerza, eres sin igual Zuka, Zuka, nos haces reír Con tus travesuras, nos haces feliz Con tus travesuras, nos haces feliz